Música Música Libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy, libertad sin cuenta atrás ¿Qué pasa? No me importa ya La tormenta habrá Frío es parte también de mí Mirando a la distancia De que yo todo es Los miedos que me ataban Muy lejos los dejé Voy a probar que puedo hacer Sin limitar mi presente Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazarán Libre soy, libre soy No te voy a llorar Libre así No es que le voy a llorar Una tormenta habrá Música Ideas nuevas Pronto cristalizaré No volveré jamás No queda nada atrás Libre soy, libre soy Que el suelo vuelve a llorar No puede despertar Libre soy, libre soy Se fueron llorar Y me vestí a la luz de mi sol Me al poder soñar Tiño es parte también de mí ¡Gracias!